Hola amigos, soy Renzi Comper y nuevamente por aquí en los news de entretenimiento en www.boxmu.com, tu televisión online internacional. Antes de arrancar con toda la información del espectáculo, quiero agradecer al Carnaval de Barranquilla S.A., su directora Carla Celia y a la reina del Carnaval, Marcela García Caballero, hicieron de las festividades un evento sin precedentes. Aplausos para Barranquilla. Y ahora sí arrancamos con todas las noticias del espectáculo. Sofía Vergara, nuestro orgullo colombiano, será una de las conductoras para los premios Oscar 2016. Este evento se celebrará el próximo 28 de febrero en Los Ángeles, California. Esta es la edición número 88 y es importante resaltar que Colombia está participando como mejor película de lengua extranjera con El Abrazo de la Serpiente. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esa gran gala el próximo 28 de febrero y todo por aquí por nuestro canal BoxMove. Y seguimos hablando de premios, pero esta vez nos vamos a los premios Lo Nuestro. Este evento se realizará el próximo 18 de febrero en la capital del Sol, Miami. Juanes, Maluma, Fonseca, J Balvin le rendirán homenaje a nuestro artista colombiano Carlos Vives. Estos artistas colombianos forman parte de un grupo de personalidades que honrarán el aporte del artista a la cultura latinoamericana. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en esta gran gala de artistas musicales. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Por fin salió a la luz el tráiler final de la película Batman vs Superman. La esperada cinta se estrenará en todo el mundo el próximo 24 de marzo. Hace poco Warner Bros. Picture presentó el último avance que se conocerá de esta importante película, protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill y Diana Lane. Estaremos muy pendientes de este estreno y esperemos que para todos sus fanáticos colmen las expectativas. Faltan cinco meses para que salga y el nuevo libro de Harry Potter ya es número uno en ventas. Harry Potter and the Cursed Child llegará a las librerías del Reino Unido el próximo 31 de julio. Y hasta aquí los news de entretenimiento. No se les olvide que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como Canal Vox Move. También quiero agradecer a toda nuestra teleaudiencia. El 59% nos ve vía celular, el 37% por computador y el 4% por tablet. Soy Renzi Comper. Antes quiero recordarles, recuerden amigos que vamos a tener próximamente un magazine llamado All Top dedicado al estilo de vida. Chao, chao.